este si no me equivoco es chinche hay que tener cuidado con este porque no estoy seguro si chinche es pero en la época lluviosa no importa aunque no sea de de adobe la casa tienden a salir estos insectos máximo hoy que al parecer viene una tormenta yo creo que es chinche no estoy seguro en si el animal no es malo el malo es que tenga contacto con nosotros recuerden donde vivan hoy por la cuarentena diferentes tipos de insectos o animales al no sentir la presencia de muchos seres humanos están saliendo por ejemplo escuché también que los ratones como los roedores dependen de mucha basura de restaurantes entonces al no encontrar comida donde habitualmente lo encontraban como que buscan casas pero eso no estoy seguro yo solo como dicen se han sido reventa medio escuché eso pero este tipo de insecto pero no estoy seguro es lo que le llaman chinche este si es peligroso de hecho hay estudios de que hablan como puede son como tres etapas en las cuales en la primera y la segunda puede como curarse las personas lo que le llaman el mal de chagas dicen que uno de los primeros síntomas es que diarrea vómito temperatura y luego ya estamos viendo y luego este la segunda y después pasa queda la persona como que no tiene nada finalmente el sujeto como que se le hincha uno de los ojos como cuando como que lo ha picado una avispa bueno esas son las fotos que he observado yo imagino que de eso se hace este insecto les digo porque siempre en las noches tienen que sacudir las camas esbarrer revisar esos colchones que no haya nada en medio de hecho yo recomiendo que la ropa de la cama cada día debería sacarse para solearse por las pulgas etc entonces bueno aquí está este animalito este insecto lastimosamente es dañino así está creo que eso es puede ser que me equivoque ustedes que conocen más que yo de estos por la experiencia podrían comentar qué qué tipo de insecto será ¿verdad? y ahorita ya lo voy a dejar de grabar porque ya comienza a lloviznar es bonito que los animales nos acompañen pero algunos pueden ser muy dañinos para los niños para las niñas ¿verdad? inclusive para los adultos este hace daño a medio mundo adultos y niños los afecta bueno esta es la vida o sea o sea que quizás las quizás está muriendo yo creo que está muriendo y como que quieren comérselo las hormigas quizás voy a aguantar un poquito más a ver qué sucede pero al parecer como que está como que está muriendo creo de hecho se mira bien desarrollado de hecho yo he visto creo que chinches pero distintas de hecho no sé si es chinche pero es posible que esté muriendo puede hacer ahí se le mira en los ojos no se pudo mover tan rápido veo que intenta moverse pero yo creo que está muriendo esa es la realidad creo creo que allí una una hormiga la está agarrando creo ah si una hormiga es o sea que las hormigas ya lo sintieron yo no sé qué tipo de animal será de insectos será no lo sé ahí comenta alguien si si sabe porque yo no lo sé bueno lo dejo porque ya viene ya está cayendo el agua ya viene ya está cayendo la verdad está muriendo está muriendo en realidad está muriendo bueno todo lo que no hace tiene que morir todo lo que empieza termina todo lo que todo lo que en realidad tenemos cada instante de vida cada sorbo de aire cada trago de agua cada bocado de comida cada sonrisa bueno hasta allí porque ya no me aguanta la cámara y ya me está cayendo esa agua hasta pronto ya no me aguanta